Segundo bloque de esta noche de 10, aquí estamos, pasándola muy bien, recibiendo sus mensajes y estamos por recibir visitas. Pero antes, les quiero recordar que si van a salir con amigos y tienen ganas de estar tranquilos, hay un lugar que es cálido y recibe gente de todas las edades, familia y amigos. Con las mejores pizzas de Montevideo y parrilla con carnes... Seleccionada, señores. Bien Bar es la mejor opción, Bien Bar está en Gabriel Pereira 3201, Esquina Berro y su teléfono es 2705-2347. Espectacular. Ahora sí, recibimos a las visitas del día de hoy con un fuerte aplauso a la señora María Noel Taranto. Muy bien. Aplaudimos, trajimos el aplausómetro. Exactamente. Ay, ¿te acordás del aplausómetro? ¿Te acordás? Hiciste el disco en la Victrola. Ay, nos pusimos nostalgia. Ay, qué lindo. Un disco de pasta. ¿Sos de tener mucha nostalgia? No, para nada, para nada. No. Mi vida, yo siento a esta altura, siento como que he vivido muchas vidas, ¿no? Y no tengo nostalgia de ninguna de esas vidas. Es como que las acarreo conmigo o acarreo lo que aprendí. No solo una carga. No, para nada. Para nada. ¿Qué me dice el técnico que me acerque al micrófono? Mirá, tenés un asesor personal. Yo estaba observando si te alejabas o no. Yo nunca salgo sin mi asesor personal de micrófono. Lo podemos presentar. Obvio, voy a todos lados con él. Lo podemos presentar formalmente. Voy a decirte el amor de mi vida, Leo. Bueno, muchas gracias por la compañía. Custodio de este amor. Haciendo temas en casa. En la telenovela. Exacto. Qué lindo tema, ¿no? Para Lucas Hugo o algo así. Por ejemplo. Es un título, ¿no? Un título. Es un amor fuerte. Una balada de esas así. Me encanta, me encanta. La verdad que sí. Arranquemos por el espectáculo que comienza este sábado, que viene este sábado. Mirá, casualmente este espectáculo es una reunión, ¿cómo te podría decir? Casi que una reunión de amigos, porque es un lugar muy íntimo, pero es un lugar que yo lo siento como mío, es como territorial, ¿no? El Bar Lobo es un lugar que me permite ejercer todas las músicas que me gustan. Tienes un sentido de pertenencia ahí. Tengo un sentido de pertenencia ahí. Y en ese escenario experimento y busco los repertorios que, digamos, que van a significar algo en lo que viene. O sea, lo que estoy preparando o lo que quiero hacer. Y siempre vuelvo al jazz, además, ¿no? Siempre vuelvo al jazz. Cuando busco qué quiero hacer para adelante, siempre está el jazz esperándome. Más allá de que tú decías que me identificabas mucho con el repertorio de It Piaf. Claro. Y son muchos años de hacer ese repertorio. Además, ha sido muy exitoso. Hemos viajado por varios lugares. También ahora, lo más reciente, que es lo más importante, es la gira que hicimos por Uruguay, que era un sueño que yo tenía. Qué lindo. Sí, yo quería llevar Piaf a todos lados. A todos los rincones. A todos lados, en lo posible. Estuvimos en Rocha, en San Carlos, en San José, en Mercedes. Fue realmente una experiencia lindísima. Estuvimos también con el espectáculo de Gardel a la Piaf en esos momentos, con Nelson Pino. Otro amigo de la casa. Amigo de la casa. Le mandamos un beso. Sí, claro que sí. Es un espectáculo creado por Ricardo Artola, además, que tuvo muchísimo éxito y la verdad es precioso y lo vamos a repetir una vez antes del fin de año porque de eso sí sentimos un poco de nostalgia, de eso sí sentimos un poco de nostalgia, decimos, ay, ya se terminó el ciclo, ya no hay más gira y bueno, nos quedamos un poco nostálgicos con eso puntual. Pero como te decía, con la música, con mi vida no soy nostálgica, me encanta todo lo Mirás el futuro siempre. Siempre estoy mirando para adelante y sí tengo en cuenta los aprendizajes, ¿no? La vida ha sido siempre para aprender, para mí es clarísimo y musicalmente he aprendido mucho a lo largo de mi carrera, o sea, vos creés que cantás bien, por ejemplo, por poner algo muy puntual, ¿no? Sí. Vos creés que cantás bien a una edad, pero después otros momentos de tu vida, otras edades, otras exigencias, tenés hijos y todo lo demás, estás más cansado, te pasan más cosas. Entonces, el cantar se vuelve algo más complejo, necesitas más técnicas que te apoyen, necesitas... Para mantener la calidad necesitas el doble de esfuerzo. Exactamente, y necesitas reciclarte, cepillarte, pasarte la esponjita de aluminio, porque la voz es un instrumento que uno lleva puesto, brazo y silbo. ¿Se acuerdan de brazo y silbo? Ay, qué horrible, hoy estoy para los vegetarios. Bueno, el punto es que la voz es un instrumento que vive dentro de uno, entonces es importante cuidarlo y aprestarlo en las distintas etapas de la vida. Claro. Yo ahora me siento con esta edad que tengo, que no lo voy a decir, porque es un número horrendo, pero son más de 49, les aviso ya. ¿Cómo un número horrendo? Sí, en Facebook cumplo el 94, porque me parece que exagero un poquito cuando cambié la edad para disimular. Sí, se van a dar cuenta. Puse 1924, año de nacimiento. Está bien, es una manera de verte, Bárbara. Qué regia que está Taranto. Qué regia que se conserva. Taranto se conserva espléndido. Mirá, la Taranto cumple 120 años, dice la gente. Mirá qué bien que está. Vamos a tener un montón de gente hablando al respecto. Le ganó a Mirta, exacto. Entonces, este... Mirá qué país le vamos a dejar a la Taranto, dice la gente cuando ponemos... Claro. Al revés. Buenísimo. Bueno, chicos, propongo un stand-up colectivo en cualquier momento porque ustedes son de fuego. Bueno, el punto es que entonces, haciendo referencia al instrumento y a cuidarlo y a todo lo demás, yo creo que el aprendizaje de ahora con esta edad que tengo es que uno puede volver a todo lo que cantó o todo lo que quiso cantar, ¿no? En mi caso, el gospel y el jazz fueron las primeras músicas de mi vida. Yo soy de otro planeta, o sea, fui a una escuela que era norteamericana, o sea, la directora era norteamericana, las maestras eran estadounidenses. Contanos un poquito de tu llegada a la relación con la música. Desde mi llegada al planeta. Yo vine en una nave azul. Ay, es primicia. Es primicia, exactamente. Claro, sépanlo. No, pero es que yo me enteré, ponerle 6, 7 años, con el himno nacional y todo, me empecé a enterar de que había músicas en castellano. Pero hablábamos castellano, pero es que suena música, para mí era lo que hacíamos en inglés, que cantábamos canciones de trabajo, estudiábamos en el Negro Spiricles. ¿Dónde vivías? En Montevideo. ¿En qué zona? En la zona del Crandon. Ah, el Charibati. Sí, por ahí. Claro. En Juan Ramón Gómez, cerca del... Sí, claro. Pasábamos todos los días por el parque central, cuando íbamos caminando con mi hermana, de vuelta a casa. Pero se escuchaba siempre... Ella me llevaba con un poco de disgusto, te voy a decir, ¿no? Ay. Me arrastraba, la hermana menor. Pero ahora, con el pasar del tiempo, somos mellizas. Claro. Tenemos... Se alcanzaron. Más de 49 tenemos ahora. Suele pasar. En más unes también. Pasa mucho, pasa mucho. Sí, sí. La conveniencia, todo lo puede. Exactamente. Ay, qué guacha. Me encantó. Muy bueno. Muy bueno. No, pero además es comiquísimo porque nos parecemos muchos. Podemos vender mellizas tranquilamente. Ah, me encanta. No hay conflicto, no hay conflicto. Nos parecemos muchísimo. Así que en esa época escuchabas mucha música en inglés. En inglés. La formación fue en otro idioma. La formación fue en inglés. Bien. Y fue con, en especial, con Neighbor Spirituals, con canciones de trabajo. Este, para mí era lo más natural del mundo. Conocíamos los instrumentos, dos por tres nos llevaban instrumentos. Teníamos colgados en el salón de música, colgados instrumentos de orquesta. Nos ponían discos en la pick-up, ¿no? Simples y cosas. Porque la directora era muy musical. Y entonces hacía, hacía mucho hincapié en que los niños y las niñas aprendieran música y se entusiasmaran y conocieran. Como parte de la formación. Conocieran la música negra, la música de los spirituals, la razón que tenían de ser. Este, no era que lo estudiábamos superficialmente. Lo que se sabía que eran canciones que habían implicado una esclavitud. O sea, que eran canciones que protestaban. ¿Por qué hablaban de cuando llegue la gran carroza? Que me sabrá, ¿no? La esencia de la canción. Y éramos chiquitos y lo teníamos entendido todo. O sea, teníamos todo comprendido. La escuela es protestante, fue protestante, era de la iglesia protestante. O sea que también se hablaba de religión de una forma muy práctica, muy pragmática. Eran enseñanzas de vida, qué hacer si tu amigo te necesita. O cuando hay un problema, un conflicto, cómo lo resolvemos. Era muy así. O sea que de mi infancia recuerdo muchísimo eso, ¿no? ¿Y cuándo? Como un entramado de música y de formas de pensar. Filosofía también. Que me marcó desde pequeña. Enrabado con la vida. Con Missy Caballero, aparte, te lo voy diciendo. Con Missy Caballero, que nos daba los sermones y nos decía. Mirá, debe ser parienta. El dedo de Missy Caballero era así con el dedo. Así que ya ves tú, Cintia, verás si tenés algún. Tengo miedo de que me razonque. Sí, tremendo. Violeta Caballero, qué bárbaro, qué bárbaro. Estaba en el cielo, en alguna nube, rezongando a los angelitos. Como corresponde. Pero para su bien, para su propio bien. La pregunta es, ¿cuándo toma un aspecto más profesional? ¿Cuándo lo ves como una carrera? Mirá, en mi vida quise siempre tener todo. No me parecía que nada fuera imposible. Nunca me planteé algo como imposible. Me parecía que si yo quería cantar, bueno. Lo podías hacer. Me ponía y cantaba. Y si quería ser docente, que lo soy de inglés, quería estudiar eso, quería profesionalizarme en esta tarea. Sin quechos. Lo hacía. No pensaba en algo muy ambicioso. No es que pensaba en un proyecto, viste, superstar. ¿La familia siempre te apoyó también en todos los proyectos? Y no me planteaba que hubiera ningún obstáculo. Exacto. Claro, claro. Mi familia estaba... De acuerdo. En eso mis padres siempre fueron muy adelantados, ¿no? Sí, claro. Porque yo encuentro mucha gente que me dice, no, mis padres no me dejaron cantar. Y yo por eso... No, en mi casa, o sea, se cantaba, se tocaba el piano. Mi hermana estudió piano. O sea, había música todo el tiempo. Periódicas, invasiones del coro, del colegio, en mi casa. Claro. Éramos todos bienvenidos, ¿no? La música era algo muy bienvenido. O sea, que se te estimuló desde ese punto de vista que siguieras con tu sueño. Al no obstaculizar, tú dejas fluir. O sea, no estás poniendo ningún palo en la rueda, no estás impidiendo nada. Entonces estás dejando que suceda. Después está la persona en su talento, en sus intereses, sus capacidades, sus ambiciones, todo eso. Yo quise todo y, en definitiva, no me puedo quejar, al contrario, soy una agradecida porque he tenido todo. Tengo una familia divina, unos hijos divinos. He seguido cantando toda mi vida. Pienso que lo hago un poco mejor cada día porque estudio, porque investigo. Y hay experiencia, claro. La experiencia. Yo creo que el instrumento se beneficia si tú lo cuidás. Si tú cuidás la voz, el instrumento se beneficia de tu experiencia, de la edad, de lo que has vivido. Mismo las experiencias muy felices y las experiencias muy tristes te marcan, le dan un brillo especial a la voz. Sin duda. La emoción también te colorea la voz, ¿no? No hay ninguna duda. Y en ese sentido, además, el repertorio de Piaf me ha permitido entrar en contacto con todas las emociones, ¿no? Con todas las emociones. Absolutamente. Con las emociones de la burla, de la tristeza, de la angustia, de la borrachera, las emociones de la alegría, del amor. Todo. Todas las alegrías y todas las tristezas están en el mapa Piaf. Pero por otro lado, yo siempre quiero volver a la música que está más arraigada en mí, que es el jazz y el gospel. Para mí, esa es mi identidad mayor. Es lo que me siento más... Es la que te representa. Me siento en casa con esa música. Entonces, también quiero volver a ella. Ojo, hay muchas canciones francesas, muchas canciones de Piaf que tienen un arraigambre jazzístico. Sí, 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 claro. No me van a explicar lo que es el jazz. El otro día puse una definición en mi página de Facebook y fue muy gracioso. Debate, se armó. De Leo. Sí, todo el mundo quiere contribuir con alguna idea. Es muy gracioso porque dice que jazz es... Bueno, para empezar, Louis Armstrong decía que si tenés que preguntar lo que es jazz, estás en el horno. Ya estás por el lugar equivocado. Ya arrancaste más, pero no hay que preguntar. Hay que como zambullirse. Exacto, sí. Pero bueno, si vamos a entrenar y definir, él dice que cocinar con lo que es la heladera es jazz. O sea, no le dice que es la heladera. Bueno, o que si no lo tenés, lo inventás. O si no te sabes la melodía, le agregás un pedacito que es creación tuya. Es un poco esa idea. A ver qué más. Y que te quede rico. Y que te quede rico. Ese es el desafío más grande porque yo me animo a dar más cosas de la heladera y a hacer algo. No sé si queda comestible. Pero se puede poner en un plato esa portería igual. Te animarías a intentar. Yo me tiro al agua. Pero creo que nadie va a querer probar. Lo que se precisa para el jazz es carácter. Además, por ejemplo, Finito Winger, que es un gran saxofonista uruguayo, jazzista de pura cepa, dice que ensayar es de cobardes. O sea que tampoco, ni siquiera, ¿no? Ay, no, tampoco así. Saberte un poco el tema y luego, no, pero no digo en teatro, pichona, que ahí ya es otra historia. Bueno, pero los músicos ensayan muchísimo también. Es como, lo dijo, me imagino como haciendo una exageración. Puro el paté de bourgeois, me parece, para provocar a las masas. No es capaz que lo dijo conceptualmente. Claro. Yo creo que cuando, lo interesante del jazz es esto. Cuando tú sabes mucho un tema, lo has cantado, pero muchísimo, tanto al punto que te tiene un poco harto. Ya decís, uf, otra vez voy a cantar este tema. No sé ni por dónde empezar, porque ya me tiene como cansado o cansada. Y ahí es donde empieza la creatividad, ahí es donde empieza la verdadera... A buscarle otra vueltita. ¿Cómo puede ser? Bueno, en lugar de decir toda la estrofa, hago un poco de scat, que es shabba, dabba, dabba, ¿no? O en lugar de decir toda la frase musical, la cambio un poquito, la simplifico, la complico. Cambia la interpretación. Sí, pero mira, más que interpretación, tú interpretás un tema, por ejemplo, de Piaf, y hay una clara actuación detrás del tema. En el jazz es más una cuestión mental, intelectual, es como que estamos jugando, tú estás tocando un instrumento, yo te sigo la idea, hay una interacción, es como una conversación. Y yo te digo, y el otro dice, y la vamos llevando, y si hay suerte, nos encontramos en alguna parte, ¿no? Claro. Y retomamos la melodía original. Mirá qué bueno. Con el jazz queremos todos encontrarnos en el bar Lobo, ¿no? Nos estamos yendo a la pausa, pero quiero que nos vayamos con la invitación. Este sábado, este sábado, la víspera de mi cumpleaños número 9. Exactamente. Tienes que ir a ver cómo estoy, a ver si estoy, todas esas cosas. El bar Lobo queda ahí en Coronel Mora y Montero, es una esquina, es muy fácil de encontrar. Es muy lindo el lugar, ya les digo, yo lo siento como mi segundo hogar casi. Y bueno, y ahí a las 21 a 30 vamos a estar haciendo Jazz Lady, que es un poco como me dicen a mí, mis amigos del jazz, me dicen que yo soy Jazz Lady, me llaman así. Un poco por un apodo respetuoso, ¿no? Y un poco también porque no son muchas las mujeres dedicadas a este género, yo hace muchos años que lo defiendo a capa y espada. Y bueno, entonces, bueno, lo llevo con orgullo. Sí, totalmente. Lo llevo con orgullo el título de Jazz Lady. Muchas gracias, María Noel. Muchas gracias por venir. Nosotros nos vamos a una pausa. No se preocupen que hasta la una de la mañana en la primera radio pasamos una noche de 10.